Un hombre que se dedicaba al transporte informal denuncia que después de recoger a una persona para transportarla, fue víctima de robo en el sector conocido como Tamarindos Club. Cuando lo esperaba otro hombre y en medio de un forcejeo lo hirieron con arma blanca en uno de sus hombros y le hurtaron su motocicleta. Yo soy transportor informal, pues yo iba para mi casa y pues se me hizo fácil por esa carrera, ahí en toda la 28, en todas las tiendas de las de copas, la carrera iba para Tamarindos Club. Lo cogí muy decentemente al muchacho, yo que lo llevara, que por cuánto lo llevaba, yo le dije que por dos mil pesos rapidito. A la medida que él se movía mucho en la moto, se tocaba la espalda y él me dijo que lo bajara hasta allá abajo. Y yo no, lo dejo hasta acá, entonces me dijo, lo de mil pesos más y me va hasta abajo. Y ya llegando entonces yo dije, déjeme por acá porque ya está la calle muy fea, se me hizo fácil dejarlo ahí y cuando saca un cuchillo. Asegura que el hombre que le robó la motocicleta es de con textura delgada y tez blanca y que las placas de la misma es MPF06F Boxer negra con azul. Espera que estas características puedan servir para dar con su paradero. A lo que estábamos forcejeando, él me encaraba y yo lo encaraba y pues ahí fue donde grité y la gente pensaba que era broma y ahí fue donde lo encaramos los dos y no podía ir conmigo. Y el amigo, el que lo estaba esperando arriba, tuvo que bajar para poder ayudar y el que bajó, ese fue el que me pegó la puñalada en la espalda. El transportador informal asegura que ya el caso está en manos de las autoridades y espera que se investigue el hecho y puedan dar captura a los responsables.